La representante a la Cámara, Carolina Giraldo, denunció que el Clan del Golfo estaría detrás de una empresa de ingeniería que ha tenido contratos de obras públicas en nueve departamentos del país, dice ella de manera directa, a través de sus asociados por medio de consorcios y uniones temporales. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía y en el Congreso de la República, Calila nos cuenta los detalles también de lo que se sabe de esta noticia. Un cordial saludo a los televidentes. Pues en esta denuncia la representante Carolina Giraldo especificó que presuntamente esta empresa tuvo un incremento de su capital en solamente seis meses, más o menos cuatro veces mayor a lo que inicialmente tenía en febrero del 2020 en comparación a junio del 2020. Pues además dos de sus socios estarían vinculados y judicializados previamente con el Clan del Golfo y también con lavado de activos. Además, pues queremos que escuchemos de las mismas palabras de la representante Carolina Giraldo sobre esta denuncia y los presuntos vínculos de esta empresa que tendría contratos en alumbrado público en nueve departamentos. Precisamente aparecen en documentos de Cámara de Comercio dos personas que ya han sido capturadas por presuntamente pertenecer a un esquema de testaferrato del Clan del Golfo, en donde precisamente uno de ellos, alias El Doctor, aparece como cabecilla de un entramado de empresas mediante las cuales el Clan del Golfo haría lavado de activos. Ya hay unas de estas empresas que han sido referenciadas por las autoridades. Esta empresa nueva, Proicom, no había sido referenciada y se la estamos poniendo en conocimiento a las autoridades. Bueno, esta empresa está presente en nueve departamentos. En nueve departamentos, hay que decirlo, van a municipios pequeños, donde seguramente no hay muchos ojos encima, no hay quien haga ese control político o ese control fiscal tan preciso. Entonces, vemos que pasa en municipios de Guainía, en municipios del Chocó, en municipios del Cauca, pero el epicentro de la contratación está ubicado entre Risaralda y Calda.